¡Gracias! mano derecha y cuando restan 4 con 16 Amor Taiyo Carrión siempre con ventaja en transición que le cuesta bastante generar tiros fáciles para sus jugadores Mike Sedeno el doble y la falta para Manrique Jorge buena jugada de Manrique bandeja con mano izquierda local Satchel mano derecha Satchel Barham Amor la cortina directa mano derecha sin oposición Fuentes Junior Fuentes y el doble José Fuentes desde el este Rodrigo que buen pase que buen pase de Barham a Satchel 2 más 1 Satchel 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 Satchel